Hola ingeniosos, ¿alguna vez se han preguntado por qué a veces las plantas no crecen rectas? Esta vez haremos un experimento para resolver esta pregunta y aprender sobre los tropismos, que son las respuestas que generan las plantas a estímulos como el agua, la gravedad o la luz. Este último se llama fototropismo y es lo que hace que las plantas busquen la luz del sol para crecer. Así eso implique que tuerzan sus tallos. Ahora a experimentar. ¿Qué necesitamos? Una caja de cartón reciclado, como las de zapatos. Es importante que tenga tapa. Tijeras, cinta adhesiva, dos rectángulos de cartón reciclado del mismo ancho de la caja, pero que el largo sea un poco más corto para que queden así. Un recipiente mediano, unas papas criollas, ojalá que tengan algunos brotes como estos, y tierra fresca. ¡Ahora sí, comencemos! Primero, introduce la tierra en el recipiente y humedécela un poco. Ahora, con la ayuda de un adulto responsable, corta la papa por la mitad e introdúcela en el recipiente con la tierra húmeda. La parte recién cortada debe ir boca abajo. Ponla en un lugar donde reciba luz solar y riégala cada tres o cuatro días con aproximadamente tres cucharadas de agua. Después de diez días, verás cómo sale de ella una raíz y una pequeña planta llamada plántula. Cuando tengas la plántula, es el momento de usar los demás materiales. Con ayuda de un adulto, recorta un agujero en la parte superior de la caja. Pega los rectángulos dentro de la caja para que quede uno encima del otro. Así. Asegúrate de no ponerlo demasiado cerca de la base de la caja para que la planta tenga espacio para crecer. Luego, ubica la plántula en una de las esquinas y cierra la caja para que la luz no entre por ninguna parte, excepto por el agujero de arriba. Llévala a algún espacio abierto en el que reciba luz solar y observa su crecimiento. Es muy importante abrir la caja día de por medio para regar la planta y volverla a cerrar. Además, cuida de que la caja no se moje con la lluvia. Ahora, puedes tomarle una foto cada vez que la abras para que registres su desarrollo. Después de un mes o mes y medio, su tallo deberá estar largo y torcido. Pues al permitir que la luz entrara solo por esa abertura, la planta se las ingenió para obtener los nutrientes que le proporciona la luz. Así eso implicara modificar su estructura. Hoy aprendimos algo nuevo. Ahora, cada vez que veas una planta, puedes pensar, ¿qué estímulos está recibiendo y cómo reacciona a ellos? Ingenio es una estrategia del equipo de divulgación científica y comunicaciones de la Vicerrectoría de Investigación Multicampus. ¡Hasta un próximo experimento, ingeniosos! ¡Hasta un próximo experimento! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.